Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posada, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Qué viento, ve tu mirada, no miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te entrega Yo me quedé de disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Yo me estaba mirando, estaba temblando Todo aceleraba, tú me sigas dando Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me mira, yo sé que tú me amas No quería estar atada, pero a ti te casaba Te bailo, me mira, yo sé que tú me amas No quería estar atada, pero a ti te casaba Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo, sé que cuando yo te bailo Sé que cuando yo te bailo, ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte, el número uno, la que más se pega Te baila, me mira, yo sé que tú me amas No quería estar atada, pero a ti te casaba Te baila, me mira, yo sé que tú me amas No quería estar atada, pero a ti te casaba Viste en el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta hermana y con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando, estaba temblando Toda te regalaba, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Viste en el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta hermana y con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando, estaba temblando Toda te regalaba, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Ay papi Bad girl Té, tal, ya, 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 ya. ya. ya, 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 Gracias por ver el video.